A Córdoba la construimos todos los días. En la capital, el gobernador Juan Esquiaretti, acompañado por el intendente Martín Yarjora, participó de la inauguración de la sede de escolas ocurrentes ubicada en el Centro de Encuentro Barrial de Estación Flores. Este espacio fue recientemente construido por la provincia y se jerarquiza con la llegada de escolas, ya que fue creado para desarrollar capacitaciones y actividades recreativas, culturales y deportivas en un entorno seguro para los vecinos. Trabajamos para una mejor calidad de vida de los cordobeses. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.